¡Seguimos! ¡Padrino! ¡Grovina, padrino! Me está saliendo como 10 años. Ya está. Al año que viene volveré a bailar. Vamos a bailar. Al año que viene volveré a soñar por ti. Suenan las matricas de este pobre corazón. Tesorito y vidrio de mi amor. ¡A bailar, morelos! ¡A bailar! 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 Cuánto cuestas, cuánto vales, amor mío, si tú quieres yo te pago, pero nunca, nunca me olvides. Cómo no voy a llorar, cómo no voy a sufrir, linda palomita blanca, pero nunca, nunca me olvides. Cómo no voy a llorar, cómo no voy a sufrir, linda palomita blanca, pero nunca, nunca me olvides. ¡Gracias!